Que tal mi gente de YouTube y aparezco Mox Hola gente que tal, mi nombre es Giancarlo, me conoce como Gian de Beats o Gian Beats Y aquí les vengo a enseñar un poco de mi trabajo Les vengo a compartir conocimientos para hacer un beats o una base de rap romático Es fácil y sencillo, voy a hacer algo bien sencillo Para que ustedes aprendan un poco Bueno yo voy a usar los acordes de Son acordes bien comerciales Empiezo con la medida que es Y ahora vamos Vamos a asombar con eso Y listo Ya cuantizamos con Control y Q Y listo Pero les recomiendo que a mano, no sé, como ustedes vean Vamos a ver Como intro, esto puede ser más arriba Miren, subimos una octava Ahí va Ah, no A ver ahí Ahí A ver 1, 2, 1, 2, 3, va Y listo Ya que tenemos esto Ya Vamos a duplicar esto Así Cuando se haga este dedito O bueno Esta manito Le damos a Mic Micrónic Y borramos No borramos, sino le dejamos ahí nomás Vamos ahí Exacto Ahí Y listo Colocamos un poco de Reverber Para cambiar el color sin tener que hacer esto Le dan F2 Y se cambia solo Yo uso este Reverber que me encanta bastante Lo uso ya desde Desde el 2011 creo Vamos aquí Un poquito de Reverber Ahí Bueno Un truco No sé si sea truco Un adorno Que la mayoría usa Es unas estrellitas Como Unas estrellitas Las estrellitas Las estrellas las pueden sacar de aquí En Rim Bueno Sería Ritmo Rite Así Y Hay llave Hay varios Me gusta más esta Vamos a coger esta Vamos a coger un bajo El bass Vamos a coger este O si no el del nexus ¿Qué sería esto? Vamos a usar este Que es un bajo Sintetizado O un bajo Acústico Vamos por el sintetizado Ahí vamos Bajar A darle A darle Dos Tres No ¿Qué hago? Ah Lo pongo No 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 queda No queda ¿Qué le puedo meter? A ver Vamos con esto Un órgano A ver Vamos probar Si en caso No le ajuste Lo que ha quedado grabado Le puede cambiar O sea Esto queda grabado ¿Cierto? Control Q Bueno Vamos a ver Por aquí Por aquí Que podemos usar Esto El legacy Este puede ser Pero vamos a modificarlo Un poco No queda Un poco Un poco Comenzamos a editar un poco esto Comenzamos a editar Comenzamos a editar un poco 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 Y este vamos aquí Listo Loopeamos Loopeamos Follamos Le damos dinámica al hi-hat Para que tenga presencia Y realismo también Porque si dejamos todo plano Bueno va a sonar a computadora A midi Así que vamos a darle eso Aquí hay un encuentro Ajá Y listo Si no me parece Esta Y listo Y si no les gusta Tengo otra guitarra por aquí Por aquí Esta Porque ya el resto También es Como este Copiar y pegar Nada más Y ese sería todo Porque ya El resto sería copiar y pegar Y aquí comienza Y aquí comienza No olvides de suscribirte Y darle me gusta Menita arriba Menita arriba Y aquí comienza Y aquí comienza